En este vídeo os voy a hablar de la dieta de la iguana, en realidad lo podemos aplicar a reptiles herbívoros o incluso omnívoros, teniendo en cuenta que estamos hablando de eso, de una dieta vegetariana para nuestro reptil, ya sea eso, herbívoro, omnívoro. Si te interesa, creo que seguramente que sí, si estás buscando este vídeo y es un vídeo que me habéis pedido muchísimo, pues quédate y ahora lo vemos. Gracias.